Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo toco mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ya pierde la calma No se conforme, no se tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama las manos y hasta la grasa Ella es una hija puta como Tokio Porque se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebasta Perreando sucio tú eres senda bellaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Y por eso no la leo desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Déjate perdiendo no deja que yo me vaya Dice que conmigo defiende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer falta aquí para en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y me Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamberté con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Vista que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Vista que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Saben donde poner su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo No te despejo Yo hoy no hay lo que le hace falta No se hace falta Ella me dice que No se hace falta Está malzano No, no te despejo Claro Dame acá Un pedido de lo que viene después Ponerte un pedido de lo que viene después Baby yo sé Que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, yo te sigo el juego Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello, deja que se muerlan ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami, que bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Lo te han visto, chicos, párselo Deja lo que hablen, no hay que preocupárselo Los baby secos, pero pa' mojárselo Ey, 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 ey Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo al huevo Bien loquito en la disco, me apago bailando Y te vas al cuello Ey, contigo me voy a fuego Yo, 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 yo Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andá bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Que en unos días vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro y eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Que гения Y a mí me gusta Más Que gritando Me enamoraron Tu Te No En Cuando En